Salve madre, en la tierra de tus amores, Te saludan los cantos, te alza el amor, Reina de nuestra alma, flor de las flores, Muestra aquí de tu gloria los resplandores, Que en el cielo, tan solo, te alza el amor, Virgen Santa, Virgen pura, Virgen, esperanza y dulzura, Que en el alma en ti confía, Madre de Dios, Madre mía, Mientras mi vida restaré, Todo mi amor para ti, Madre mía, 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 ¡Gracias! ¡Gracias!